De Deu Grim, una nueva marca que se une a la familia de Solo Gamer Chile, nos mandaron este cargador para cargar nuestros iPhones y nuestros iPods. Pero les adelanto que podremos cargar muchas más cosas. Y además es magnético, así que acompáñame a revisarlo. Acá lo tenemos en una caja bien compacta. Nos menciona que es un cargador portable magnético y tendremos dos cargas en una. Acá nos muestra algunas especificaciones técnicas. Así que pasemos a abrirlo. Viene muy bien protegido. Es súper compacto. Acá viene su entrada tipo USB-C. Acá vemos la marca Ugrim con un piloto de carga. Su base es de goma para que no se deslice. Y acá vemos una salida USB-C. Antes de abrirlo veamos qué más hay en la caja. Tenemos un cable USB-C a USB-C de un metro de largo. Como ven en el cable también viene el logo Ugrim, un gran detalle. Además vienen unos folletos y una guía de uso. Acá lo tenemos y se ve de muy buena calidad en este color negro. Lo abrimos y acá está en esta base tipo Z. Se ve de excelentes materiales. El soporte es metálico. Es un bonito producto, así que vamos a revisarlo. Ya de una lo vamos a probar. Y como ven es magnético y cargará. Se verá muy elegante cargando nuestro iPhones a 7,5 watts. Lo podemos cargar tanto en horizontal como vertical. Si lo soy sincero me encanta que sea magnético. Pues mientras carga podré ver mis series favoritas. Ojo que como ves en las imágenes los puedes dejar en múltiples posiciones para acomodarlo a tu gusto. Así que mientras navegues o veas películas estarás cargando tu móvil. Además posee una segunda bandeja con carga magnética para nuestros AirPods. Lo único que debes hacer es dejarlos en la bandeja y listo, cargarán a 5 watts. Además te mostrará un piloto de carga. Obviamente funcionan las dos cargas a la vez. Pero no solo eso, sino que en su otra salida USB-C podemos cargar por ejemplo nuestro Apple Watch a 5 watts. En mi caso lo probé con luces, controles, barras, etc. Aquí aproveché de cargar mi Game & Watch que estaba completamente descargada. Así que me puse a jugar Alpha 9 mientras cargaba el iPhone y el control de Xbox. ¿Qué mejor forma de cargar mientras uno juega? Por ahora el valor de este gadget no lo sabemos pues somos privilegiados en la revisión de este producto. Pero dejaremos los links de compra apenas los tengamos y los dejaremos en la descripción de este video. Recuerda así que solo es compatible con los iPhones del modelo 12 en adelante y por el lado de los AirPods que poseen carga inalámbrica. En resumen es un producto muy recomendado que además es muy práctico para llevar cómodamente en cualquier viaje. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Un video la verdad bastante cortito pero agradecemos a los amigos de Grimm por hacernos llegar este gadget. Y esperamos que dentro del año nos manden muchos productos más. Recuerda también suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy El Guille y nos vemos en la próxima. Solo Gamer. Más allá del juego. Solo Gamer. Más allá del juego.